¿Usted estuvo entonces en todos esos procesos? Sí, yo iba a las marchas, participaba y ahora digo no, hay gas, todo gracias a eso hay gas y han muerto gente y les cuento a ellos la historia, todo les cuento y era triste, y ahora estamos aquí, mira, ya no disfruto del gas pero bueno, quizás mi sobrino o mi papá está ya disfrutando del gas por la pelea que hemos hecho, yo de chica y siempre a las marchas entonces estamos acá, bueno, por los demás que están allá, algo bien más que el presidente que sabe que haga juez ¿Qué se siente después de hacer una cola? ¿Desde qué hora está usted acá? Desde las ocho me vine, vino mi suegro a hacer la fila primero vine con mi bebé y no es algo alegre que nos tomen en cuenta estoy votando del tiempo, todo eso ¿De qué tiempo está votando? De casi los diez años, que no había la oportunidad de votar en el exterior entonces no voté ¿En la primera elección del exterior usted estaba todavía...? No, no pude empadronarme, no sabía dónde ir Ah, ¿y ahora sí se enteró? Ahora me enteré por la radio, había mucho aviso entonces me enteré y... No, no, me fue bien, estoy más bien alegre de esa parte ojalá que valga la pena todo lo que estamos haciendo y haya un buen presidente para votar Gracias Y a usted, muchas gracias, hasta luego Hola